La gerente sanitaria de Urense, Eloina Núñez, y la responsable de la asociación Anvilap en Galicia, Belenco, se firmaban esta mañana un convenio para la recogida y reciclaje de los residuos de lámparas fluorescentes del complejo hospitalario universitario de Urense. El acuerdo permitirá dar el tratamiento ambiental adecuado a los más de 300 kilogramos de material residual derivado de los tubos fluorescentes, lámparas de bajo consumo y otras fuentes de luz sin filamento, como los LED. El hospital instalará tres puntos de recogida para las lámparas desechadas y la empresa Anvilap se compromete a su retirada y posterior tratamiento sin coste para la administración sanitaria. Se van separando cada uno de los elementos, los tubos por un lado, los metales van por un lado, el cristal va por otro, el mercurio, que es lo más importante, que es lo más contaminante, se destila y se consigue hacer mercurio en su estado natural. Eso va a parar a unos depósitos en donde está totalmente controlado y luego los otros elementos, los metales van para la siderugia, el cristal se utiliza para pavimentos.